Ahora sí está Cacho Garay conectado con nosotros en vivo desde Mendoza. Hola Cacho, acá hicimos una presentación de lo que es actualmente tu caso. ¿Hay algo que quieras corregir? ¿Estamos en lo correcto con lo que acabamos de contar? Bueno, buen día señora. Muy buenos días. No, 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 en todo. No, no, ahí se dicen cosas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por ejemplo? El tema de las armas. Tanto la señora como yo somos no aficionados, sino apasionados por las antigüedades. Esas las hemos comprado juntos. De hecho, toda la decoración de la casa la hace ella siempre. Y esas armas que ven ahí, hay unas que son avancargas, se llaman. Unas del año 1700, fines del siglo 1700 y otras de 1800. Está bien, pero ninguna de las armas funciona o alguna de ellas era apta para disparar. Esas antiguas, 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 no están aptas, lo determinó ahora una pericia. No, a ellas no me refiero, pero en tu casa, ¿existía algún arma apta para disparar sin el permiso para portar? No, no, supimos ahora que de estas escopetas viejas hay dos que sí que estaban aptas, pero yo no sé manipular armas. Claro, pero igual, nadie podría tener un arma en la casa cuando no tiene el permiso para traerla de Gustavo. Claro, Cacho, ¿cómo le va? Buen día. Lo que pasa es que si usted tiene un arma... Buen día. Si usted tiene un arma que sí está apta para el disparo y usted no es legalmente tenedor o portador de ese arma, está cometiendo un delito. Es que no sabía, la compré en un mesón de una feria persa, las compramos juntos. Está bien, pero perdóneme, Cacho, no saber que uno está cometiendo un delito no significa que ese delito no se esté cometiendo. Más allá de que le soy sincero, me parece un tema menor al lado de la denuncia que le ha hecho su pareja de violencia de género, que me parece mucho más fuerte. Sí, buen día, ¿me permite un minutito la palabra? El abogado. Es el abogado de Cacho Garay. Sí, sí, sí. Adelante, doctor. Sí. ¿Cómo le va, Pamela? Buen día. ¿Cómo le va el panel? Bueno, es una sola cosita que quería aclarar mientras estamos conversando, y es respecto a la calificación legal a la que usted hizo referencia. No son amenazas coactivas. Ah, amenazas agravadas. Son amenazas agravadas por el uso de arma. Ahí va, ahí va. Porque la amenaza coactiva es otra figura jurídica de nuestro Código Penal que trae así una pena mucho más elevada. Bueno, pero, doctor, aprovechemos a Cacho, que es la persona que está imputada en esta situación. Cacho, cuéntenos usted su versión, porque usted qué dice, que no lo amenazó, que no se lleva mal. ¿Qué fue lo que pasó en su casa? Discúlpeme, lo que tiene que ver con la causa de eso habla el doctor, porque yo no sé de esto. Pero perdóneme, Cacho, perdóneme, perdóneme, Cacho, yo entiendo que hable el doctor, perdóneme, yo entiendo que usted quiera que hable el doctor, pero por ejemplo, su expareja dice que usted lo amenazó a ella con tirarla de un balcón. ¿Esto es cierto o no es cierto? Perdóneme, le vuelvo a repetir, respecto a lo que se refiere a los pormenores de la causa, todavía el señor Cacho Garay no ha prestado declaración indagatoria, razón por lo cual todo lo que pueda llegar a decir o que quede grabado o que quede escuchado va a poder ser utilizado en su contra, ¿correcto? Doctor, perdóneme, perdóneme nuevamente usted, yo lo entiendo, ahora si yo no amenacé con tirar a nadie el balcón, lo primero que hago es salir a decir no, 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 no. Ya el señor Cacho Garay, y se lo va a ratificar en este momento, niega rotundamente todos los hechos que se le están imputando. A ello también se habla de violencia sexual. Bueno, pero, Cacho, Cacho, aprovechemos, doctor, con todo respeto, aprovechemos a Cacho, que representa el 50% de una relación de una pareja, para que nos cuente qué pasaba, si todo esto es cierto, Cacho, si hubo algún tipo de pelea, de enfrentamiento, o usted lo niega. No es entrar en la intimidad, pero si no conocer esto, nada más. Mire, lo único que sucedió, esto no me ha caído como si estamos charlando nosotros ahora, y de pronto a usted vienen y le dan un cachetazo de atrás en la oreja. O sea, me ha pasado una cosa así. Nosotros íbamos, después de la temporada de la niega, a hacer Semana Santa en Carlos Paz. Disculpenme, no veo muy bien, porque justo tenía que operarme este miércoles, de la vista. Y ella me insistió, ella tenía una mala influencia con una persona cercana, que ella se alejó de esa persona, porque tenía, la ponía mal. ¿Qué persona? Una persona que la ponía, una amiga de ella, con algunos problemas, se lo trasladaba, bueno, ella se ponía mal. Se separó de esa amiga, hasta tuvo que hacer terapia, abandonó la terapia, tratamiento psiquiátrico, eso lo puede corroborar el médico, le fue sugerido por el médico que siguiera con un... ¿Cómo se llama el doctor médico? Un forense, un médico forense. No, el de los médicos. Un neurólogo. Un neurólogo. Un neurólogo hizo el tratamiento, pero la temporada anterior, nosotros hicimos todo a la costa. Y ella tuvo, debido a esa relación, con esa señora que ella misma me decía, me tiene mal, me tiene mal, estuvo, cuando hacíamos la costa, estuvo, dejó, no hizo varias funciones del verano pasado. No pudo hacer, en Villa Gésel estuvo internada, con unos episodios parecidos al pánico, y no sé qué, no entiendo mucho de eso, pero yo estuve ahí con ella. También estuvo internada cuando enseñábamos la gira, las últimas 10 funciones en las grutas también, sufrió esos mismos cambios bruscos, estuvo bastante mal, estuvo en observación, no pudo hacer las actuaciones. Pero después volvió con el psiquiatra y estaba bien, y estaba todo bárbaro. ¿Y qué pasó en Carlos Paz, Cacho? ¿Qué es lo que pasa en Carlos Paz? Porque la denuncia, que es, digamos, el hecho que desencadena esta denuncia, supuestamente habría sido una pelea en Carlos Paz, por lo que ella decide denunciar, que yo quiero repasar un poco también, porque ella denuncia que Cacho Garay, también usted la hacía participar de fiestas sexuales en contra de su voluntad, que la amenazaba con el dinero, como ella trabajaba con usted, tampoco la dejaba... Podemos hacer una pausa acá. ¿Es real lo que denuncia Verónica? Cacho, ¿vos la hacías participar de fiestas sexuales en contra de su voluntad? Me permite, señora Pamela, eso, si ha dicho eso, eso es un espanto. Claro. Lo están negando. Porque es un espanto, pero ¿lo negamos o lo aceptamos? No, eso es un espanto que alguien lo mencione, simplemente. No es cierto. Niega rotundamente y me resulta realmente vomitivo, me resulta vomitivo, si es que... Se cortó el audio. Uy, se nos cortó el audio. Pero lo niega rotundamente. Justamente, unos días antes, había retomado la relación con la señora que supuestamente a ella la altera tanto. Claro, está mía. Quiso que la lleváramos a Carlos Paz a cantar al escenario. Y le dije, no, no, no podemos traerla. Primero, por una cuestión de presupuesto. Segundo, no es una profesional para nada. Bueno, el hecho de que yo me negara que ella llevara a mí... Sí, vos sabés que igual ahora van a ir a buscar a esta persona. La podemos nombrar, a qué se dedica. Al abrir y a sumar a una persona a esta entrevista, la vamos a ir a buscar. Los medios la van a ir a buscar. ¿Quién es esta persona? Además de ser amiga de Bruno. ¿Quién es esta persona? A lo largo de la persona, sí, pero... Sí, mire, no lo puedo decir por varias razones. Bueno, primero, porque primero está todo lo que diga el doctor, pero el esposo es una gran persona, el esposo de esa señora. El esposo. Pero es que parece un enigmático, ¿quién es el esposo? No se entiende, claro. No se entiende, y al nombrar sin nombrar, igual van a salir los nombres, mejor decirlo. Claro. Pero no lo va a decir por la causa. No, no puedo decirlo, pero... Bueno, entonces sigamos con las preguntas. Hablamos de violencia sexual negada por Cacho Garay. De violencia económica también, porque ella dice que como trabajan juntos, Cacho, usted la amenazaba con dejarla sin trabajo, con que no iba a pisar otro escenario en su vida, además de violencia física, y esto lo que dice ella es, si bien yo la denuncia, la realizo, ahora esto viene de hace mucho tiempo, y me interesaba preguntarle también, Cacho, cómo es la relación que tiene hoy usted con su ex mujer, porque también están circulando algunas versiones de su ex mujer, que habría dicho que por fin estas cosas salen a la luz, y Verónica se anima a denunciarlo. Claro. Bueno, ustedes que conocen todo el ambiente, pueden consultar a cualquier compañera productora de Buenos Aires, del país, el trato diferencial que ha tenido ella siempre en el teatro. Cacho, ¿sabe lo que pasa? Es que si nosotros nos podemos referenciar a compañeros de trabajo, a gente que nos contrata, la verdad es que podemos tener buena relación, esto es un vínculo íntimo de pareja, de violencia, y quienes están hablando son las protagonistas, y usted también es el protagonista. Es interesante saber qué pasa entre ustedes y qué siente usted ante lo que dicen estas mujeres. ¿Qué siento ante lo que dice ella? ¿Me pregunta? Sí, sí, de las declaraciones y de la denuncia en sí, ¿no? De cómo lo pinta usted en esta situación. Yo no le puedo explicar, porque no puedo creer que sea la persona con la que yo estaba, con la que estábamos viviendo, con la que compartíamos toda la música, el teatro, los viajes permanentes, constantemente, el rescate de los perros, que, bueno, compartir tantas cosas lindas, yo no puedo creer que se trate de la misma persona. Cacho, soy Carlos Monti, nosotros tenemos un audio de su ex mujer, de Andrea, que habla acerca de cómo fue la relación suya con ella, y habla desde un refugio también de mujeres. Me gustaría compartirlo, no solamente con usted, sino también con su abogado y con toda la audiencia de Desayuno Americano. Vamos. A ver, vamos a escuchar. Pablo, en vía telefónica no puedo en este momento, porque estoy en un refugio donde no puedo dar información. Estoy asistida por muchas personas, como te dije recién, que están capacitadas para asistir a las personas con violencia de género. En este momento no me encuentro bien, y bueno, es un proceso esto, pero sí voy a hablar, y quiero hablar, que se sepa la... Toda la verdad, y bueno, eso. La señora desde un refugio. O sea, Cacho, como Verónica, las dos. Claro, en un refugio, ¿no? Andrea, en un refugio. Sí. Vive, mi ex vive a 15 cuadras de mi casa, donde yo estaba viviendo hasta ahora, porque no estoy, con mi hijo, y tenemos una relación excelente. Y, sí, hoy hablé con mi hijo anoche, y están en su casa, y todo normal. No en un refugio. No es Andrea quien está hablando ahí. O sea, no en un refugio. ¿Usted dice que no conoce a quien habló acá? No es Andrea quien está hablando ahí. Es Verónica. Verónica. Bien, el audio que acabamos de escuchar es de Verónica, quien realizó la denuncia por violencia sexual, económica y psicológica. Ella se encuentra en este momento en un refugio, ¿es así? Sí, no lo sé. Dice, me dijeron que también me enviaron cosas de que no tenía medios. Entonces, yo voy a contarle una cosa, señora Pamela Verónica, pertenece a una familia de Córdoba de muchísimo dinero. Son empresarios, trabajan a nivel internacional, viven en country, viven en country, tienen cancha de golf, cancha de polo, todo, según lo que ella siempre me ha contado. El refugio para mujeres que se sienten vulnerables por la violencia... Es por la contención. Es por la contención, no para vivir cómodos o porque no tienen las posibilidades económicas. Puede tener todo lo que acabas de nombrar y sentirse con mucho miedo a ser agredida y necesita un refugio, como la palabra lo dice, de contención. Cacho... Ella está viajando permanente a visitar a su mamá, permanente está viajando a visitarla a Córdoba. Claro, claro. Cacho, soy Luisa Albinoni, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás, corazón? Bueno, nos conocemos, te conozco profesionalmente. Y bueno, profesionalmente sos un excelente compañero. Ahora el tema que estamos tratando acá, Cacho, es muy delicado porque es íntimo. Sí. Y yo siento que recién dijiste que ella había tenido varios episodios de origen nervioso, con psiquiatra, internada, y después contaste que tenían una vida maravillosa, que cantaban, que disfrutaban. Y vos sabés que cuando una persona está con algunos problemas neurológicos, este tipo de vida así tan feliz, no ocurre, más si estaba con pánico. Y siento, por otro lado, que vos le achacás este problema de tu esposa a una tercera persona que influyó sobre ella. Pero si vos tenés un matrimonio maravilloso, además hace poquito que te casaste. 2014. Claro, por eso. Se conocen no hace mucho tiempo, hay poquito que se han casado. Y si llevan una relación así, o sea, vos tenés que salir a decir todo esto. Pero tengo entendido, o tené presente, que todo esto que vos contaste, tiene que estar certificado por los médicos. Esas entradas a los hospitales, los tratamientos neurológicos, las pericias. ¿Qué me decís? Sí, seguro. Seguro en los archivos de los hospitales, en el hospital de las Brutas y en una clínica de viaje. Uy, se cortó. Se cortó el audio. Está también, se cortó el audio de Cacho en este momento. ¿Lo estamos conectando? Perfecto. Tenemos una comunicación telefónica con José Manuel Fitz. Él es el abogado de la víctima. Muy buenos días, José Manuel. Te saludamos desde Desayuno Americano. ¿Nos escuchás? José Manuel Fitz es el abogado de la víctima. Sí, buen día, Pamela. No sé si me escuchás bien. Muy buenos días. Estabas escuchando la entrevista. No alcanzo a escuchar. ¿Cómo? ¿No llegaste a escuchar la entrevista, digo, junto a Cacho Garay? No, Pamela. Sinceramente no alcanzé a escuchar. Estaba con otros medios y viendo algunas cosas del expediente. Doctor, cuéntenos, más allá de la cuestión expediente y jurídica, para la gente que nos está escuchando y viendo con atención, ¿qué es lo que ustedes denuncian? Bien. Acá hay dos escenarios que, si bien son distintos, porque las jurisdicciones son distintas, Córdoba y Mendoza, son conexas, porque hay dos denuncias. Una originada en la ciudad de Villa Carlos Paz, el día domingo, por Verónica, la cual siento que están minimizando, no ustedes, por supuesto, sino la opinión en general, y la otra en la provincia de Mendoza, que sería como una réplica ampliada de los hechos. Lo importante es que, Verónica, en las dos denuncias, Carlos Paz y Mendoza, refiere amenazas, abusos, principalmente refiere el hecho ocurrido en Villa Carlos Paz, que entiendo que el señor Garay minimiza, de lo cual el hotel está de testigo, hay periodistas de testigo, y el hotel mismo activó un protocolo de seguridad en donde apartó al señor Garay de la habitación. ¿Por qué razón? Hay testigos. ¿Qué pasó? Hay testigos. ¿Cómo? ¿Qué pasó, doctor? ¿No puede describir lo que ocurrió esa tarde, esa noche, en el hotel de Córdoba? Sí, Verónica refiere que ocurrió una discusión, violencia, violencia, eso está todo descrito en la denuncia presentada, y que los dueños del hotel o el dueño del hotel activa un protocolo de seguridad, ponen un guardia a la puerta, revisan la pieza, estaba toda desordenada, y al señor Garay le pidieron que se retire de la misma. Hasta, a lo que tengo entendido, el señor no puso resparo. Y al otro día se fue a la provincia de Mendoza. Sí, igual, a mí me gustaría también, digo, tenemos la oportunidad de escuchar las dos partes, porque esto no deja de ser una denuncia que se está investigando, y hay algo que se llama política de género, donde por protocolo está correcto lo que sucedió. No significa que esto lo determine culpable. Me gustaría escuchar a Cacho Garay y también a su letrado. Sí, Cacho, ¿qué pensás de lo que acaba de decir José Manuel, el abogado de la víctima? No, respecto a la denuncia, a la causa no voy a responder nada, pero niego totalmente, niego absolutamente que haya sucedido nada de lo que se menciona. Nada. Verónica lo que cuenta detalles de la pelea es que, Cacho, usted se empieza a burlar, que comienzan una conversación, que usted se empieza a burlar de familiares de ella que habían sufrido abuso, que ella se indigna, dice, ya ahí fue mi límite, exploté, usted la empieza a agredir, ahí es donde la amenaza con tirarla por el balcón. ¿No le tiró un vaso con agua también? Le tiró un vaso con agua por la cara. ¿Eso existió? Sí. O sea, esto es lo que consta en la denuncia de... ¿Por qué no le preguntaste? Cacho, ¿esto existió? No, no voy a responder absolutamente nada, niego, niego lo que dice, porque todo lo que tenga que ver con esto lo tiene el doctor Romero, lo tiene plasmado, está plasmado en capturas, y solamente él va a hablar sobre el tema. Pero todo lo otro, niego absolutamente, todo lo denunciado... Pero Cacho, hay una pericia psicológica de Verónica, donde dio como resultado que el riesgo de la violencia física dio grave. ¿Estás al tanto de esto? No, 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 pero... Sé de su infancia y adolescencia, se hace cosas que también, únicamente la charlo con el doctor. Y le han pasado. Cacho, le puedo hacer una pregunta con todo respeto, porque el abogado de su ex mujer dice que hubo un incidente en un hotel de Córdoba y que se activó un protocolo y por él mismo a usted le pidieron que desalojara, que se fuera, que abandonara el hotel. ¿Esto existió a usted? ¿La gente del hotel le pidió que se fuera? El doctor tiene todas las pruebas que tienen que ver con eso. El doctor Romero tiene todas las pruebas que tienen que ver con eso. ¿Y el doctor qué dice con respecto a esto? Sí, efectivamente... Buen día, ¿cómo les va? Efectivamente, conforme a las pruebas que han sido solicitadas a Córdoba, si bien no le corresponde esta defensa técnica, apuntar esas pruebas porque se trataría de dos hechos cometidos en dos jurisdicciones distintas, la de Córdoba uno y la de Mendoza otro. En la de Córdoba interviene la justicia de Córdoba, obviamente, y no se acumulan ambas causas por una cuestión de jurisdicción y competencia. El asunto es el siguiente, cuando se lo impute en Córdoba, que todavía no ha sido imputado, pero sí hemos estado a derecho en la provincia de Córdoba, cuando se lo impute y ejerce el derecho de defensa, ahí va a presentar todas las pruebas que hagan a su derecho. En su caso, los testimonios de las personas del hotel, las filmaciones, los testigos que pueden haber presenciado o no la situación a que hace referencia la denuncia. Pero doctor, perdóneme, uno cubre casos judiciales todo el tiempo. Yo entiendo que para usted en el trabajo técnico tiene que esperar la imputación formal, la citación y en ese caso hacer el descargo probatorio. Pero si la verdad es que no sucedió nada, usted tranquilamente nos puede decir, miren, yo tengo la prueba, no pasó nada. En cuanto me imputen, en cuanto lo imputen, en cuanto me pidan, voy a demostrar que no se activó el protocolo de seguridad. Se cortó todo el audio. Otra vez, por favor, Gustavo. No, le decía, doctor, que yo entiendo los tiempos procesales que usted quiere resguardar, pero está claro que si uno es inocente absolutamente a esa situación, lo que dice es, no pasó nada de esto en cuanto llegue la imputación y tenga que hacer el descargo. Lo voy a demostrar, que no es lo que usted nos está diciendo, usted nos está diciendo solamente cuando me llegue la imputación, yo voy a ir a responderle a la justicia. A propósito de esto, Cacho, usted en este tiempo, más allá de los consejos de los abogados... Un segundito, doctor, un segundito. Doctor, ¿alguna pregunta, Cacho? Sí. Más allá de la cuestión del abogado y los consejos, Cacho, ¿a usted no se le ocurrió en algún momento, doctor Ana, de agarrar el celular, mandarle un mensaje, hablar y decirle qué está pasando entre nosotros ante esta situación tan brutal donde me acusan de todo y tengo que pagar una fianza? ¿No se le ocurrió? ¿Llamarle a quién? ¿A su mujer o ex-mujer? A Verónica. A Verónica. Yo me enteré, pero ella, cuando nosotros charlamos y cuando yo tenía que viajar a Mendoza, todo bien, ella tenía que viajar al día siguiente, y dice, ¿y dónde me quedo? Y acá está, en el hotel, en el, usted lo conoce, un hotel cinco estrellas, ahí le digo, acá tenés todo el alojamiento, tenés la comida, tenés el remis de la producción a disposición, dice, no tengo plata, inmediatamente le transfiero que tengo la transferencia hecha, y ella viajaba el lunes de regreso a casa, todo normal. Lo otro, yo me lo, me sorprende acá en Mendoza a mí eso. Claro, claro, lo digo porque, más allá de, como decís vos, bien Pamela, hay dos partes, por supuesto que se activa un protocolo, porque es una cuestión de género, que en la Argentina respetamos y prestamos mucha atención, pero hay dos posiciones ante un mismo caso, y gente que convivió hasta hace un tiempo. Ahora, tras la decisión de la justicia, Cacho, que usted no puede volver a su hogar, ¿en dónde está viviendo? Y en otro lugar, en la casa de un amigo. Bien, porque la justicia determinó que se fuera de la casa. Sí, que se fuera del hogar. Que se fuera del hogar en común. ¿Perdón? Quiero preguntarle a José Manuel Fitz, el abogado de Verónica, ¿es real que Verónica se encuentra en un refugio en este momento? ¿Cómo está ella hoy? Sí, Pamela, Verónica se encuentra en un refugio transitorio, por supuesto, y hoy se encuentra, no bien, pero un poquito mejor, tal es así que ella subió un video a su Instagram, que es bambi, con i latina, guión bajo Macías, para el que lo quiera ver. Y lo cierto, independientemente, yo no me quiero meter con el colega, el defensor del señor Garay, él tiene que hacer una defensa. Lo cierto es que las medidas se están cumpliendo. Al señor le encontraron armas, aunque Verónica me dice que faltan tres, mínimo, armas con las que él la amenazaba. También lo excluyeron del hogar. O sea... Perdón, ¿ahí me escucha? Sí, señor. Otra vez, por favor, porque se cortó el audio. Verónica dice que faltan tres armas, pero igualmente las armas se encontraron y fue detenido por el uso de armas que no podías tener en el hogar. Pero decías algo y se cortó el audio. Tomo un poco lo que usted dice. Sí, tomo lo que usted acaba de decir, Pamela, porque es real. Las armas con las que él habría amenazado a Verónica se encontraron porque el allanamiento dio positivo. Y segundo, para un tema menor, la exclusión del hogar está, es correcto. Yo ya tengo el documento donde lo excluyen al hogar y que para retirar la documentación y sus enseres personales tiene que haber una consigna policial y Verónica tiene que estar presente. O sea, yo no... Yo entiendo las defensas, ¿no? Doctor, entiendo las defensas de las dos partes, por eso les agradezco a los dos que sigan presentes en la entrevista para si hay algo que no sea correcto se pueda aclarar. Entiendo que están en plena... Disputa. No, digo, están investigando, están en plena investigación. Entonces, que Verónica haya tenido un problema psiquiátrico, como dijeron, con ataques de pánico por lo que estuvo medicada y que dejó de tomar la medicación, no quita que no podría haber sido violentada en su momento y sentirse... Haber sentido esta violencia de género. Una cosa no quita la otra. Como que tampoco significa que existieran armas que hayan sido utilizadas para la amenaza. Digo, entiendo las defensas perfectamente, pero no estamos emitiendo ningún tipo de juicio de valor. Sí, Gustavo. Cacho, le quería preguntar, más allá de cómo termina esta causa judicial, no está ni en nosotros, está en la justicia determinar qué fue lo que sucedió, quién dice la verdad y quién miente. ¿Cómo cree que esto le afecta a su carrera artística? Como pasa, como sucede, como sucede siempre en este bendito país, que parece que hubiera todo un aparato gigantesco que prohíba a la gente trabajar en libertad. Hemos bajado todo lo que estaba programado. Todo lo que estaba programado, o sea que la fuente de trabajo en este momento estamos en cero. Bueno... ¿Por qué, Cacho? Lo que estás diciendo, Cacho, que todas las fechas que tenías programadas se tuvieron que dar de baja, ¿por qué? De acuerdo con todos los productores, de acuerdo con todos los productores, decidimos bajarlos porque esto... ¿Por miedo a un escrache? ¿Por miedo a que la gente no concurra? No, señora, yo no temo un escrache. Mire, ayer cuando salgo de la dependencia policial había muchos medios y la calle principal de Luján de Cuyo era una caravana de vehículos contantes haciendo su vida normal y tocaban bocinas y gritos de apoyo y en la calle la gente... Y mucha gente que te apoya. Eso es real. Hay mucha gente que te apoya. Claro que sí. Sí, toda la gente me apoya. No entendí por qué se dieron de baja las fechas, para entender. ¿Por qué? Porque los productores consideran que hasta que se encienda la luz sobre esto ese margen de duda puede perjudicarnos. Yo en realidad yo había decidido que sí. Digo, sí, vayamos a cada fecha. Pero bueno, el que apuesta es el productor, el que invierte es el productor. Claro, el que se pone en riesgo. Tenemos el descargo en Instagram, Verónica. A ver, vamos a verlo. Hola, soy Verónica Bambi Macías. Me encuentro en un refugio. Asistida, protegida por un gran equipo. Quiero agradecerles a todas las personas que se preocuparon por mí. Quiero agradecerles que estoy mejor y que voy a hablar cuando me sienta bien. Cuando me sienta capaz de poder hablar porque es un momento muy difícil para mí. Tuve que ser muy valiente para hacer lo que hice. Y bueno, decirles a muchas personas también que no tengan miedo de hablar. Que sé que es muy doloroso, que cuesta mucho, pero que se puede salir adelante. y que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y así tengas miedo, tenés que hacerlo lo mismo. Porque es tu vida y es lo único que te importa. Bien. Quiero darle un cierre a esto, Cacho. La oportunidad de aclarar algo más, agradecerte, das la cara, te pudimos preguntar absolutamente todo. La justicia seguirá investigando. ¿Querés decir algo más? Sí, señora, que estoy a derecho y salgo a la calle con la frente levantada y le pido disculpas al público que nos acompañó y nos acompaña y me acompañan siempre como la acompañaron a ella y a la gente en la calle por este mal trago. Pero la gente en la calle me saluda, me abrazan, me dicen estamos con vos, te conocemos a vos, la conocemos a ella. Y por eso, estoy a derecho, pero tengo la conciencia tranquila, tengo la conciencia tranquila y la tristeza es por los familiares porque son quienes más sufren este tipo de cosas tan desagradables. Bueno, muy bien.